El Diablo Cuando aparezca y me lleve la barca El Diablo le dice que me pertenece Es un malandrín y se va pa'l izquierdo Pedro le contesta en su nombre muy bueno Ayuda a la gente y merece este reino San Pedro le dice ya cállate Diablo Espera que muera no estés discutiendo Y si hubiera muerto le contesta el Diablo Siempre lo están protegiendo Con esta de gata yo salgo ganando Y tras que ya nunca se ponen de acuerdo Sigo viviendo mi vida a mi modo Lo que decida ya me importa un cuerno Yo vivo mi vida jugando a los gallos Con hilo y mujer estirando los dados Cantando el parota siempre con cachorros Le apuesto mi cuero corriendo caballos Si les interesa señores mi gracia Pregúntenle a Pedro y le diré el bacario Pregúntenle al Diablo y les contestará Le di a Patsigán y le dicen el mal Se ha caído fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria y no saben de donde vengo Cuanto he batallado en tener lo que quiero Tienes corta edad pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Genero billete verde pa' moverme Y miraba gente alivianada con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas me han visto De Gucci y Versace en antros distinguidos En una mesa privada tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes unos fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante A pesar de muchas caídas Y así suena su compa no y cerra con ringes Y esto se va hasta Michigan Y puro cárter de un sin parientes Pido de donde vengo Y así es como me mantengo Hay muchos traccioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron Que no trae un peso Una troca vieja o tal vez una del año Ya me han visto pasar con la música retumbando Es que soy alegre Me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante Dios pone y te quita Enichigandón de radito Me apodan el hija que andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen guisquito Y con música en vivo La vida te da mil golpes Unos fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante Y ahora sí vamos pa' arriba Ay, quedamos bien